Te voy a contar la historia El baile de dos con un beso lento de luz envuelto El ritmo del jardín los hará volar Y la rosa que besa el viento ya solo encontrará Laberintos de amor sobre el aire que juega adivinar Y en la intimidad se resliza en el viento Y la rosa que descifró el amor sueña con volar Y busca como mantener su amor en un tiempo Que el laberinto algo Y volar a volver al final Y volver a volar al final Y vuelve a brotar la extraña historia de un amor fugaz Que en su perfume descubrió El canto de la rosa que se prende con el viento Y suspira sonidos de los dos Y en el baile lento de su misterio El ritmo del jardín los hará volar Y la rosa que besa el viento ya solo encontrará Laberintos de amor sobre el aire que juega adivinar Y en la intimidad se resliza en el viento Y la rosa que descifró el amor sueña con volar Y buscar como mantener su amor en un tiempo Que el laberinto algo Y volar a volver al final Y volver a volar 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 al final Y la cosa que besa el viento ya solo encontrará La de un tus amor sobre el aire que juega adivinar Y en la intimidad se resquiza en el viento Y la cosa que descifró el amor suena como un volar Y busca como mantener su amor en un tiempo que laberinto amor Y volver a volar al final Y volver a volar al final Y volver a volar al final Y volver a volar al final